Ahora empezamos un poquito a hablar, yo soy Silvina Mantovani, yo tengo un Instagram que tiene muchos seguidores, no los he buscado un poco, ahora sí empiezo a buscar un poco más, pero quiero hablar por qué vosotros estáis en la red social, que ha influenciado uno al otro a estar en las redes sociales, porque quieren ser conocidos, o instagramers, o youtubers, o lo que sea, humano. No somos buenos 100% nadie, ni los mellizos, que 50, 50, 50 no son, no son 100% buenos, nadie. Y presteis mucha atención, la gente que critica es más activa en internet que la gente que ama, entonces el odio es un medidor del amor, para un que no ama, hay muchos que te quieren, aunque no comenten, cuando tiene rabia es cuando dice las cosas, pero cuando te gusta algo, me gusta, pero vergüencita y no habla nada. Entonces es esto, haters, que bien, ¿tenéis haters vosotros? Sí, yo creo que casi todo, vamos a ver. ¿Y cuál es lo que más molesta a los haters? Que inventen historias sobre mí. Vale, eso es muy normal, común, pues a mí no me disgustan, la verdad. No, que no me disgustan, o sea, en plan, no sé, como que... Están ahí y sin más. Que hagan Instagram con tus fotos, que intentes suplantar tu identidad, que intentes ser tú y luego te critiquen. Sí, exacto. Pero eso es bueno y es malo, porque es malo porque te copian, pero se vas a... Te publicitan. Te publicitan, pero a la vez puedes ganar la tan famosa... Sí, la asignación. La asignación de Instagram, porque puedes ir con ellos y hablar con ellos. Mira, hay gente me copiando y tal, puedes hacer por medio judicial o por propio Instagram, pero judicial más bien te van a dar muy rápido, porque van a identificarte tú como siendo tú. ¿Sabes? Entonces, es bueno y es malo, ¿ves? Pero inventan cosas que son totalmente... Te dices, ¿de dónde has sacado esto? Y claro, es bueno y es malo porque te mides que tienes seguidores y que la gente está ahí por ti. Porque si has provocado una reacción mala es porque algo molesta. Y lo que molesta es bueno, porque es estar bien. Estar bien molesta a la gente. Se envidia. Sí, la envidia. Y el psicológico es lo que tenéis que cuidar, porque... Sí, es muy poderoso. El psicológico es muy poderoso, tenéis que cuidar al psicológico. Cuando peor estás, es cuando más daño te van a intentar hacer realmente. Exactamente. Y lo peor es el daño que te haces tú. Porque, por ejemplo, yo te digo, un político ha robado Brasil y tal. ¿Sabes cuál era mi preocupación? Era, van a creer. Quien no me conoce lo va a creer a este idiota que está aquí, porque va a creer que hay alguien que me conoce que está hablando algo que es real. Y estamos hablando de una era de posverdad. ¿Sabes lo que es posverdad? No sé si dice eso en castellano, pero es cuando pones una verdad y solo se descubre la verdad después. Mucha atención porque tenéis que poner contenido. Ahora van a salir de aquí con muchísimo contenido, van a poder hablar. Cuando llegan el día 15 van a poder hacer stories, explicar cosas de esto, de aquello. Pero cuanto más stories publicáis, cuanto más likes hacéis. Pero hay que educar vuestros seguidores. Cuanto más publicas, más haters vienes. Cuanto más cosas hacen, más haters vienes. Y hay maneras de conseguir seguidores sin tener que hacer todo por un like. ¿Qué es hacer todo por un like? ¿Cuántas veces aquí han visto instagrams haciendo verdaderas tonterías? O youtubers o lo que sea para ganar likes. Pero se pueden hacer muchas cosas diferentes. Muchas. Sí, pero sin ser mala persona. Sí, pero sin ser mala persona. Sin ser mala persona. A ver, una cosa es ser mala persona y otra cosa es ser hijo de la sonda madre que los va a parir. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Verdad o no? ¿Tu nombre? Patri. Patri. Esa sí. Yo no sé. Los grupos de apoyo... Porque había un grupo de apoyo de mucha visibilidad. Bueno, el grupo de apoyo te monta un grupo de WhatsApp. Telegram. Sí, o Telegram o lo que sea. Y entonces pones, acabo de publicar tal foto. Ves ahí, comenta. Y todos van y comentan. Ah. Entonces eso da más visibilidad. Pero yo no me gusta el grupo de apoyos porque después cuando se empiezan a poner que tú no has comentado algo, entonces da un rollo... No, no, no. En los grupos que estoy es que como no estén al día, lo echan. Sí, pero el problema es que empiezan a denunciar. Eso es malo, tío. Eso no es... Todo el mundo ya sabe cuáles son los grupos de engagement. Y tú te metes... Yo me meto en un perfil que tiene grupos de engagement, y me meto los comentarios y sé que los usas. Sí. Ya, ya, ya. Y si se encuentra en un cuadro de fútbol o un Instagram o alguien muy famoso, como he hecho yo, coge por el brazo y pide. No, tiene vergüenza. Hay que pedir. Mira, voy a hacer una publicidad, voy a hacer... Tengo un Instagram de esto, de esto, de esto. ¿Podrías hablar de mí? Vale, venga, más de publicidad. Sí, pero... Sí, pero... No, a ver, lo voy a hacer seguro, porque desde aquí ya vendré el sábado o otro día. ¿Sabes? Utilizáis esto. No importa. No importa. Esto es orgánico. Esto es orgánico. Pidan. Pidan para que te sigan en mis stories. Pidan para que te sigan. Pidan que indiquen vosotros en Instagram a sus amigos. No importa, tío. ¿Ah? Yo tengo amigos que tienen millones de seguidores. Amigos míos. Y a mí me da... No, es que me da mucha vergüenza, tío. Por ejemplo, yo... Porque estoy incomodando, o sea, estoy incomodando. Yo voy a lanzar un libro, ¿vale? Y lanzar un libro en Brasil es muy difícil. Y he tenido que pedir, pedir cada día a mis seguidores que compraran el libro antes del libro ser lanzado. Y se han vendido todos. Pues, yo trabajo con fitness. Pues, vende producto fitness, vende lo que comes. Pero, créete tú en el producto primero. Y después lo vendes. Es lo que va a vender. Entonces, chicos, esto es mi clase. Me tengo que despedir de vosotros. Ya dejaré mi Instagram. Bueno. Chicos. Seguimos en la lluvia. Esto es más o menos lo que tengo que explicar a vosotros. No hay lluvia, crema. Es el parque. Espero que tengáis disfrutado. El Dani que se ha dormido. Que pavile. Que tengo más. Pavile, Dani. Pero si ha hablado, ¿por qué? No se lo explico yo, no se preocupen. Vale. Es siempre así. Mira, mira. Mira. Compara. Es siempre así. Es siempre así. Un remódelo. Has cambiado. Claro, porque tú no hablabas. Uno escucha, el otro escribe. Es que son gemelos y compaginos. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí y por haber escuchado. Un abrazo. Me ha encantado estar aquí a mí. Sí, 40. Seguramente, pero no para alguna, más te pasas. Pero bueno. ¡Qué guay! Muchas gracias. ¡Un aplauso para Silvia! ¡Gracias!